Bueno, pues que entre Gonzalo a terminar esta entrevista conmigo. Cría, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? ¿Eh? Qué alegría, Gonzalo. Bienvenido a tenerte por aquí. Es una pena que hayas venido solo un ratito. Sí, bueno. Un ratito no. Lo que lleva aquí desde antes de ayer. Lleva aquí el pobre desde las dos y media. Ha abierto a tres y media hoy, casi. Oye, ¿cuántos tatuajes tienes, por cierto? No sé si... Dejé de contarlo. 14, 15 puedo tener. 14 o 15. Y aparte del de tu mujer, ¿tienes alguno que signifique algo para...? O sea, que signifique mucho para ti, que sea así... A mí me encanta esa calavera vestida de folclórica. Tengo algunos muy curiosos, muy interesantes. Tengo el más curioso de todos, si quieres que te lo enseñe, no sé si son obras o no. En un sitio largo, tú ya lo has visto. Depende de donde estés. ¿Sabes quién es? ¿Wally o no? Wally, sí. Wally, todo el mundo... Sí, ¿dónde está Wally? Sí, sí, sí. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Mira, aquí está Wally. ¡Míralo! ¡Míralo, Wally! Aquí está Wally. Oye, pero le has quitado el bastón, ¿no? Sí, el bastón se lo dejo dentro. Ya me voy a ir callando para PCR esta nueva que llegaron. Te pregunto lo de los tatuajes porque antes esto era una cosa muy de rockeros, pero luego ya pasó a ser cosa de actores y futbolistas y ahora ya incluso de políticos. Entonces yo te voy a enseñar varios tatuajes, te voy a poner en el pantallón varios tatuajes y te voy a dar tres opciones de políticos a que tú me adivines de quién es el otro. Venga, estupendo. ¿Te parece? Me parece maravilloso. Vamos a ir con el primero, que es esta flor. Esta flor te doy las tres opciones, Isabel Díaz Ayuso, Arrimadas o Yone Belarra. Esta Ayuso, es que soy el politólogo de Arrucero. O sea, que lo tienes controladísimo, ¿no? Vamos a resolver, o sea, sobrao, ¿no? Yo no me fío, los comentarios me hacen los políticos, pero no sé si me fío de esta cosa. Sobrao, bueno, vamos con el siguiente, son cuatro, o sea, si me haces igual de bien. Ya, yo por 25% acertado. El siguiente tiene cierto significado, es el que parece un tribal, que está allí al fondo, no es este de aquí que se ve, que dice ni pena ni miedo. Y puede ser o de Toni Cantó o de Grande Marlaska o de Edmundo Valle. Aquí me pilla, ¿eh? Aquí me pilla, pero es que no sabía que tenía ninguno de los tres tatuajes, pero si ve alguno con tatuajes después de verlo montado en su pedazo de Ali de Bison, motivo por el que yo hubiera votado en Mundo simplemente por verlo entrar ahí en la tele con la Harley, voy a decirte en Mundo sin saberlo, ¿eh? Menos mal que ya va patinando un poquito. No es de Mundo Valle, es de Grande Marlaska. Anda. ¿Sí? Vamos a resolver. ¿Ah, sí? Ni pena ni miedo, es el que lleva justo en la muñeca, ¿eh? Porque el otro era por algo solidario. Vamos con el tercero. A ver. El último es incluso de expolíticos, pero vamos con el tercero que todavía son políticos. Es una constelación que puede ser de Irene Montero, Alberto Garzón o Gabriel Rufián. ¿Pero qué parte del cuerpo es esa? El hombro, ¿no? Es como el costado, ¿no? Ah. Hombre, vamos a ver, ¿es una constelación o una conspiración? Eso ya es a libre interpretación. Yo creo que es Irene Montero. Creo que es Irene Montero porque veo que me suena eso a vestido de mujer. A ver. Pues te estás metiendo en el berenjenal tú solo. O sea, no sé. Este es Alberto Garzón. Ah, pues no sabía qué dar sopeña. Pues madre mía, yo tampoco. Yo tampoco. A ver, venga, la última. Y vamos con la última, que es de expolíticos, en este caso. Ay, esto sí. ¿Este sí lo tienes controlado? Sí. ¿Etre de la China? Bueno, expolíticos no. Me refiero que estén, bueno, que estaban en activo y ahora no tanto. Cristina Cifuentes, Soraya Sán de Santa María o Cayetana, Lore de Toledo. Yo creo que el brazo un poco más cortito que es de Cristina Cifuentes, le voy a decir Soraya. No, tampoco. Es de Cifuentes, ¿no? Es de Cifuentes que... Ah, pues retíralo de que soy el politólogo de... Motera también, no iba en Harley, pero también es motera. A ver, para que tú veas, no soy tan conservado. Oye, con lo bien que habías empezado. Miguel Ángel, hay que decirle a todo el mundo que hay que ir a ver tu monólogo de la vida de rock and roll y hay que ir a ver a Los Mojinos en cuanto vayan fechándose los conciertos. A ver si es verdad, sí, a ver si es verdad. A ver si lo petáis y podéis... Lo volvemos a petar, a ver si lo volvemos a petar. Eso, eso. Muchas gracias, que vaya todo muy bien, Miguel Ángel. Gracias.